hola hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro portal de becas new y les doy la bienvenida nuevamente a un video más de convocatorias de México en este portal ustedes pueden encontrar programas de distintas becas para todos los niveles educativos al igual que también becas para el extranjero nosotros convocatorias México trabajamos para facilitarles la información a todos ustedes como los beneficios los requisitos los los el monto a recibir cómo puede registrarse quiénes son los beneficiados y de qué manera pueden ser beneficiados ustedes para optar por estas becas en esta ocasión te voy a brindar y proporcionar la información de beca única para movilidad donde te voy a brindar lo antes mencionado y antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal convocatorias México donde podrás encontrar mucho contenido de de que puede ser muy útil para todos ustedes no solamente de programas de distintas becas sino otro contenido que puede ser muy útil para toda la sociedad en general tanto hombres y mujeres los estudiantes que tienen que trasladarse de su lugar de residencia hasta las distancias largas para su lugar de estudio generan gastos de transporte que en algunos casos es difícil de costear para estos existen las becas de movilidad una ayuda con el pago de ese traslado al lugar de estudio la beca única para movilidad se otorga en el estado de guanajuato a través del instituto de financiamiento para la educación educa fin a aquellos estudiantes que se encuentren próximos a realizar una experiencia de movilidad logrando impulsar y apoyar el desarrollo integral de los nuevos profesionales a quien se dirigen estas becas son becas ofrecidas a los estudiantes del estado de guanajuato que se encuentran cursando la educación básica media superior superior en una institución con registro revoe con necesidades de trasladarse para realizar sus estudios cuál es el perfil de los solicitantes de la beca única de movilidad los solicitantes deben estar dentro de la siguiente perfil estudiantes nacidos en guanajuato o nacidos en otro estado con residencia comprobable de dos años en la entidad que se encuentren realizando estudios de educación básica media superior superior en institución con reconocimiento de validez oficial de estudios incluyen estudiantes docentes investigadores directivos o administrativos de instituciones de educación científicas culturales y artísticas pertenecientes a la comunidad académica personas que para realizar sus estudios desarrollar sus competencias académicas o profesionales que requieran hacer una movilidad cuáles son los beneficios el aporte brindado por esta beca consiste en un boleto de transporte de hasta 20 mil pesos mensuales de acuerdo con la revisión del flujo de efectivo y criterios para el apoyo definidos por la educa fin previa revisión del presupuesto y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal cuáles son los requisitos para aspirar a la beca el estudiante o solicitante deben ser nacidos en guanajuato o con residencia de dos años comprobable tener la necesidad de apoyo para realizar una movilidad académica realizar la solicitud en línea en la página web de educa fin y cargarle en la plataforma la documentación como archivos individuales y en formato pdf acreditar ser guanajuatense en caso de no haber nacido en guanajuato llenar el formato de solicitud establecido por educa fin y firmado por la persona solicitante o su tutor o en caso de ser minoría de edad adjuntar comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a dos meses que pueden ser recibo de luz entre otros constancia emitida por el delegado de la comunidad o carta expedida por cualquier figura representativa de la colonia o comunidad entregar copia de documentos que acrediten los ingresos económicos mensuales si el solicitante es sustento familiar con empleo formal comprobarán sus ingresos económicos con los recibos de nómina o carta de la empresa donde elaboran con una antigüedad no mayor a dos meses para solicitantes con empleo informal comprobarán sus ingresos con el formato de manifestación de ingresos y si otra persona contribuye al gasto familiar deberán anexar el formato de manifestación de ingresos acreditar la continuidad de sus estudios para lo cual deberán adjuntar la constancia de estudios firmada y sellada por la institución educativa donde realiza sus estudios realizar y entregar una carta de postulación emitida por algún maestro director de área rector o tercero responsable indicado el desempeño académico del candidato liderazgo su nivel convencional de inglés así como las razones que fundamente su recomendación y presentar copia de pasaporte mexicano con vigencia mínima solicitada por la aerolínea y políticas migratorias del país destino respecto a las fechas de viaje utilizando el formato a realizar una autobiografía del máximo dos cuartillas y anexar un documento en formato pdf que acredite su trayectoria en compromiso social todos los documentos luego deben ser digitalizados o escaneados como ustedes lo entiendan toda la documentación solicitada deberá cargarse en la plataforma en un formato pdf con un peso no mayor a dos megabytes y enviar un correo electrónico para generar una cita una vez que se hayan validado por completo su solicitud en la plataforma al correo de movilidad a educafin si la persona solicitante no cumple con los requisitos completos en la plataforma no se podrá agendar las citas las solicitudes que no se hayan concretado tendrán la vigencia de un mes y medio a partir del día o de la solicitud una vez pasado este lapso de tiempo las solicitudes serán eliminadas entregar el comprobante de aceptación o inscripción al programa para el que solicite el apoyo la aplicación al programa está sujeto al cumplimiento de los requisitos de acceso y la suficiencia presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal vigente los resultados serán y se darán al momento de la entrega de la solicitud estos se regirán de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación para el programa de becas apoyos y estímulos para la población vulnerable de guanajuato mismas que se pueden consultar en la página de www.educafin.com esta beca cuenta con una serie de restricciones para su mejor operación no aplica para la compra de boletos de avión en primera clase clase ejecutiva o su equivalente podrá ser beneficiado hasta dos ocasiones en los casos de competencias deportivas o académicas si la segunda solicitud de apoyo es con motivo de haber obtenido un desempeño destacado en su primera participación y esto lo hace acreedor a participar una segunda competencia donde se comprenden los boletos de transporte deberán estar inscrito en el padrón de proveedores de la administración pública estatal en caso de que la persona solicitante que aplica el programa lo compre o realice el pago antes o durante el proceso de su solicitud no se hacen reembolsos de costo del boleto o costo del trámite de pasaporte o visa deberán entregar la solicitud mínimo 30 días antes de la fecha de la salida de las personas solicitantes en el caso que se presente una situación particular no prevista en la presente convocatoria la dirección de becas resolverá en función de las reglas de operación del presente del programa derechos y obligaciones de las personas beneficiarias con la beca entre los derechos de las personas beneficiarias están ser tratadas con dignidad igualdad y respeto recibir orientación sobre los procedimientos de hacer acceso a los apoyos o beneficios del programa ser informada sobre el estado que guardan sus peticiones recibir oportunamente los apoyos o beneficios del programa tienen derecho a designar una persona autorizada que reciba en su representación los apoyos del programa cuando legalmente proceda ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del programa cuando así lo soliciten contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el idioma español tienen la obligación de utilizar el apoyo del programa para el objeto del mismo abstenerse de proporcionar documentación falsa proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea necesaria de conformidad con las reglas de operación del programa y tratar con respeto a las personas servidoras públicas del programa asimismo tienen la obligación de informar a los y los socios participantes y a educa fin sobre cualquier cambio de domicilio teléfono correo electrónico o institución educativa y atender a la invitación de educa fin a colaborar con detalles conferencias en las que transmitan su experiencia aprendizaje o talento en los eventos convocados queridos amigos por mi parte será todo en este vídeo como siempre es un placer y un gusto brindarles la información a detalle te dejaré el enlace por si gustas realizar el llenado de tu solicitud ya que en este portal puedes encontrar el link para poder registrarte nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto